No se preocupe, ese dolor es propio de su edad o ya no está en edad de hacer esas cosas. Son frases que se utilizan constantemente en el trato con las personas mayores. Esta forma equivocada de mirar la vejez, entre otras actitudes y conceptos, fueron explicados por Robinson Cuadros, médico geriatra y presidente del Comité Latinoamericano del Caribe de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría. La importancia también de reconocer que el aumento en la proporción de personas mayores en la sociedad representa desafíos que requieren acción decidida en materia de políticas públicas para mejorar, por un lado, la percepción en materia del envejecimiento, cambiar la idea de que el envejecer es algo malo, adecuar los servicios a las necesidades de las personas mayores. Esto incluye servicios sociosanitarios, porque las personas mayores van a requerir no solamente atención en salud, sino que apoyo en protección social. También trabajar en los entornos que favorecen el envejecimiento saludable. Eso no solo pensando en las personas mayores, sino pensando en que la salud se construye en el día a día y en la medida que a lo largo del curso de vida nosotros podamos mejorar los entornos y dar condiciones a las personas para que tengan su mayor potencial, entonces vamos a incidir también en que tengamos una mejor vejez. El experto explicó el marco de las estrategias que se pueden desarrollar para implementar los ejes de la década del envejecimiento saludable 2021-2030, declarado por la Organización Mundial de la Salud. Ha hablado acerca de la década del envejecimiento saludable y un llamado a la acción para que podamos también ayudar incluso a cerrar las brechas de conocimiento que aún pueden existir en esta materia. El especialista internacional se refirió a diversas estrategias que se pueden poner en marcha, como son promover la funcionalidad e independencia desde la nutrición y actividad física, rutas de equipo de detección temprana del deterioro cognitivo y enfermedad mental, teleasistencia y atención domiciliaria con atención psicosocial, además de rehabilitación basada en la comunidad y prevención del maltrato y el abandono. A esto se sumó la necesidad de considerar ocho factores para un envejecimiento saludable. Comerzarlo, ser más activo, dejar de fumar, dormir lo suficiente, controlar el peso, el colesterol, la diabetes y mejorar el lenguaje o cómo referirse hacia las personas mayores. Hay, por ejemplo, una red mundial de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores que trabajan en esta línea. La idea es, primero que nada, obtener el compromiso político de las autoridades locales y juntar un grupo de personas comprometidas con cambiar el entorno para favorecer que las personas mayores puedan mantener su independencia. La independencia de las personas mayores es el resultado, por un lado, de su capacidad intrínseca, es decir, como el capital que la persona mayor tiene para ser saludable, y su relación con el entorno. En la medida en que el entorno se adapta a la pérdida de la capacidad funcional de las personas mayores, contribuye a que sea más independiente. Una forma distinta de comprender el paso de los años desde la veredad del respeto y la inclusión activa dentro de la sociedad.